Y que coño sabré yo de los cuentos carceleros Si lo único que retienen es mi falta de valor Que no me quiero arrepentir de haber tocado las estrellas Solo a cambio de una china Que me ha hecho ser feliz Que no pienso discutir Si se divierte en locura jugando contra la noche Y una partida de parche Solo quiero ser el rey de las maracas Y partir en dos los domingos de resaca Solo quiero ser el rey de las maracas Y partir en dos los domingos de resaca Y que coño sabré yo de la vida y de la muerte Si es que es mi única suerte No resolver tal ecuación Que yo soy el anfitrión Que soy la droga que hay más pura Y una sombra que perdura Que se asoma por el vapor En esta noche tan oscura Llega una hora de pensar que al cielo le sobran estrellas Y que me aguante un parque Y yo necesito ayuda Yo no puedo iluminar En cada instante en cada esquina Solo quiero ser el rey de las maracas Y partir en dos los domingos de resaca Solo quiero ser el rey de las maracas Y partir en dos los domingos de resaca Jornado 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 Un parque yo le sé que no tu ayuda Si no puedes huir Pejada y latirada Ni al fondo de mi soledad Solo quiero ser El que de la maraca Y partir en dos Los domingos de resaca Solo quiero ser El que de la maraca Y partir en dos Los domingos de resaca ¡Suscríbete al canal!